El mundo de Pokémon tiene una variedad enorme en cuanto a sus criaturas, los cuales se identifican por tipo, siendo en total 18, y en específico el tipo planta no será de los mejores por sus altas debilidades, pero ha tenido muchos Pokémon buenos a lo largo del tiempo en la escena competitiva, por lo que en este video descubriremos los máximos representantes de este tipo, guiándonos en sus estadísticas, habilidades, movimientos y principalmente en su historial competitivo que han tenido a lo largo de las generaciones. Por lo que quédate viendo el video hasta el final, porque les aseguro que vamos a tener muchas sorpresas que nos esperan, así que ¿Qué tal vírgenes? El día de hoy, top 10 mejores Pokémon del tipo planta. Empezando con el top, nos encontramos con un espécimen que si bien no ha sido la gran sensación en competitivo, tiene un poder individual muy sobresaliente, y se trata del inicial de la región de Junova, Cerperior, se caracteriza por tener sus estadísticas muy equilibradas, exceptuando por su buena velocidad. Uno de los detalles que hacen a Cerperior tan fuerte, es cuando vemos su habilidad Respondón, que invierte cualquier alteración en las características que sufre el poseedor. En un ejemplo más claro, si Cerperior usa lluevehojas, en vez de bajar de dos niveles el ataque especial, se lo subiría, pudiendo spamear este ataque cuantas veces quiera, convirtiéndolo en una tremenda bestia ofensiva si no tenías cuidado, y lo complementaba con deslumbrar para paralizar al rival, desarme para quitar objetos, o síntesis para curarse la vida, así que tenemos un Pokémon rápido que se puede ir aumentando el ataque especial cada vez más, siendo de los mejores que han salido de la quinta generación. Sin embargo, a pesar de ser un buen Pokémon, en el formato de combates dobles, todavía no se ha podido adaptar muy bien. La razón es del porqué, es que se ve limitado, con su set de movimientos, no tiene casi ataques de cobertura para sus debilidades, y si un Pokémon llegara a ser más rápido que él, la va a pasar muy mal, tomando en cuenta que por su tipo planta puro posee muchas debilidades. Por esto mismo no puede subir más posiciones, su poder individual es increíble, y esperemos que en algún momento lo veamos brillar en VGC. Igualmente prepárense, porque conforme vayamos avanzando en este top, los tipo planta que veremos son una completa locura. Continuando con la posición número 9, nos iremos a la región de Alola, justamente con el espíritu guardián Tapu Bulu. Se enfoca en su ataque físico, defensa física y defensa especial. Su combinación de tipos deja mucho que desear, ya que tiene 4 debilidades, y una es por 4 al tipo veneno. Aún así, su habilidad Herbogenesis genera un campo de hierba que potencia sus ataques de tipo planta. Se le solía ver con hasta drenaje que absorbe la vida del oponente, o Masaso que tiene una buena potencia, pero te hace daño a ti mismo. Y por último, Fuerza Bruta y Avalancha para dar de cobertura contra sus debilidades. Si bien no fue el mejor de los Tapus, como Pokémon de tipo planta es uno muy destacable, ya que puede meter buen daño y dar cobertura al equipo por el campo de hierba. En las dos generaciones que ha estado, no lo ha hecho tan mal. Su mejor temporada sin duda, fue en la séptima generación, porque en la octava llegaría un Pokémon que posee su misma habilidad, y tiene características que lo hacen mucho mejor, por lo que tristemente lo han opacado mucho. Todavía los Tapus no están disponibles en la novena generación, así que todavía hay que ver cómo se desenvuelve. Mientras tanto, lo podemos considerar como uno de los Pokémon más fuertes del tipo planta. Con la octava posición, nos topamos con un Pokémon que no impondrá mucho respeto a simple vista, pero su desempeño en competitivo ha sido muy bueno. Nos referimos al Pokémon de la región de Hoenn Ludicolo. Estadísticamente es muy equilibrado, destacando ligeramente en su ataque especial y defensa especial, por lo que es un Pokémon muy flexible. Su combinación de tipo le ayuda mucho, ya que no tiene tantas debilidades. Su mejor habilidad es Nado Rápido, que tiene el efecto de duplicarle la velocidad si está lloviendo, así que era muy común verlo en muchos equipos de este clima, acompañado de ataques como Surf, Energy Bola, Rayo Hielo, Giga Drenado, Sorpresa, Escaldar, Un Largo, etc. Ludicolo puede tomar un papel tanto ofensivo como de soporte, y en las primeras generaciones era el compañero perfecto para los equipos de lluvia, porque no solo era rápido, sino que te ayudaba a deshacerte de los tipo planta y de otros tipo agua. Fue por esto que en los primeros campeonatos que tuvimos, Ludicolo estuvo presente ganando en el VGC 2009 y VGC 2010. En las siguientes generaciones seguía teniendo un uso considerable, porque se complementa muy bien con Kyogre, ya que la ballena metía la lluvia con su habilidad, Ludicolo se encargaba de las complicaciones de Kyogre. Tristemente, con el paso del tiempo ya no lo veríamos tanto, y empezaban a existir muchos Pokémon de tipo planta que lo empezaban a superar. Pero aún así, hasta el día de hoy lo podemos ver en algún que otro equipo, porque es un Pokémon muy interesante por esa gran flexibilidad que tiene, y posee uno de los historiales más estables que vamos a ver en el top. Si alguno de ustedes ha visto mis anteriores videos, ya estarán hartos de que hable de este Pokémon. Pero es que Ogre Pond es una cosa de otro mundo. Se destaca por su ataque físico y su buena velocidad. Dependiendo de qué máscara tenga, tendrá un tipo secundario, una habilidad nueva, y cuando lo terracristalizas, dependerá de la máscara cuál estadística se va a subir. En total posee cuatro formas. La máscara turquesa y la máscara cimiento no son malas, pero no le llegan al nivel de la máscara fuente y la máscara horno. Con estas máscaras adquieren el tipo agua y el tipo fuego, que son de los mejores tipos para competir, y al complementarse con el tipo planta, poseen muy pocas debilidades. La máscara fuente tendría la habilidad de absorbe agua, que como dice su nombre, absorbería todos los ataques de este tipo, recuperando puntos de vida, mientras que la máscara horno tiene rompe moldes, ignora los efectos de las habilidades del oponente que impidan algún daño. Otra cosa que lo hace muy poderoso, es su buena variedad de ataques, sobre todo para combates dobles. Su movimiento característico garroteliana posee una potencia de 100, y dependiendo de qué máscara lleve cambiará su tipo, y encima tiene alta probabilidad de crítico. Barrera espinosa que es una mejor opción que protección, ya que hace daño si le hacen un golpe de contacto. Señuelo para dirigir los ataques hacia él, danza espada para aumentar su ataque físico, hasta drenaje para curarse y hacer daño, y un largo etc. Prácticamente Oggerpone lo tiene todo, una buena combinación de tipos, con pocas debilidades, ataques poderosos, y sus estadísticas le ayudan a sacar el máximo provecho. Es uno de los mejores Pokémon de tipo planta que hayamos tenido en la historia, y si no escala más puestos, es porque es el Pokémon más reciente de toda la lista, y hay que darle su tiempo para ver cómo se desarrolla en las siguientes generaciones. Aunque si la situación no cambia, no duden que Oggerpone se colocará en los primeros puestos de esta lista. En el siguiente lugar, volvemos a mencionar otro inicial, es el pionero de todos los iniciales de este tipo, nos referimos al icónico Venusaur. Tiene un buen ataque especial y defensa especial, pero las demás estadísticas están muy igualadas. A pesar de ser muy equilibrado, al principio Venusaur no era muy usado, sobre todo porque el tipo psíquico en las primeras generaciones estaba muy roto, y porque existían Pokémon muy buenos como Cloyster o Jinx, que lo podían reventar muy fácilmente. Fue hasta la quinta generación, donde Venusaur sería relevante, ya que le otorgaron su habilidad Clorofida, que le duplica la velocidad en el clima soleado. Así que lo vimos principalmente con Pokémon que puedan meter dicho clima, y esto combinado con su buen arsenal de movimientos, destacando Somífero, que si bien no es el movimiento más seguro para dormir, igualmente sería muy útil para este Pokémon, porque con sus estadísticas equilibradas, te podías dar el lujo de fallar algunas veces si tenías mala suerte. Y para atacar tenía Energy Bola, Bomba Lodo, Tierra Viva, Giga Drenado y Rayo Solar para aprovechar el Sol. En la sexta generación le dieron su respectiva Mega Evolución, con una habilidad muy buena llamada Sebo, que en términos prácticos le quitaba su debilidad al tipo Fuego y al tipo Hielo, además de dar unas estadísticas muy buenas. Aún así, mucha gente prefería al Venusaur normal, ya que lo podías combinar con la Mega de Charizard o con Groudon, que invocaban el clima soleado, y aprovechaba de mejor manera su habilidad Clorofila. En la octava generación tuvo un poco más de uso, gracias a su forma Gigantamax, que se podría usar de igual manera como el Venusaur normal, pero este tenía su ataque característico Gigalianas, que además de hacer mucho daño, tiene el efecto de irte quitando un sexto de los puntos de vida en cada turno. Muchos Pokémon, aunque fueran buenos defendiendo, se desgastaban rápidamente, e imagínate si esto lo combinabas con el Sol para aumentarte todavía más la velocidad. Sin duda, Venusaur en esta forma estaba muy roto, e iba muy de la mano con la forma Gigantamax de Charizard, para ser uno de los Pokémon más poderosos de esa época. Muchos afirman que este fue el Prime de Venusaur, porque en la novena generación lo veríamos más desaparecido, y aunque se puede usar con la estrategia del clima soleado, lamentablemente hay muchos Pokémon buenos de su mismo tipo en el meta. Tal vez la consistencia de Venusaur no ha sido tan destacable, pero en sus mejores momentos ha sido un Pokémon muy destructivo, y se ha podido adaptar de mejor manera al formato de VGC con el paso del tiempo, por lo que claramente merece aparecer en este video. En la mitad del top tenemos a otro Pokémon que por su apariencia no parece intimidar mucho, o incluso considerarlo uno de los más poderosos, y al menos en competitivo, Pokémon no se deja llevar por las apariencias, y Whimsicott ha demostrado ser uno de los mejores Pokémon del tipo planta. Sus estadísticas también son equilibradas, pero destaca en su velocidad de 116, recordando de cierta manera Serperior. Su combinación de tipos es la misma que la de Tapu Bulu, por lo que esta no será su mejor característica, porque lo encontramos en su habilidad tan valiosa, bromista, siendo una de las mejores habilidades que tenemos en competitivo, que hace que los ataques de estado aumenten su prioridad. Whimsicott con esta habilidad es uno de los mejores Pokémon de soporte, ya que tiene acceso a viento afín, que duplica la velocidad de los usuarios en combates dobles, y el hecho de no solo ser veloz, sino también darle esta característica a tus compañeros, en los primeros turnos lo hace muy valioso en combates, y con su alta velocidad le gana la mayoría de usuarios con bromista. Pero no solo tiene eso, también tiene mofa para que otros Pokémon no usen movimientos de estado, refuerzo para potenciar los ataques del compañero, y para atacar posee giga drenado, energía y bola, y fuerza lunar. Whimsicott es un Pokémon que siempre es tomado en cuenta para torneos a lo largo de las generaciones, de hecho en VGC 2017 se pudo coronar, y hasta la actualidad sigue siendo un Pokémon viable a pesar de que Tornados esté muy fuerte, siendo de los Pokémon de soporte más importantes de la historia del competitivo, y no será raro que nos lo topemos más veces en el futuro. Whimsicott es un histórico de tipo planta, entrando claramente en el top 5. En el cuarto lugar de este video, y estando a punto de entrar en el podio, mencionaremos a otro Pokémon de Tesselia, que en general nos ha dejado buenos Pokémon de tipo planta, y es la máquina defensiva Ferrothorn. Posee una muy baja velocidad y ataque especial, pero lo compensa teniendo unas altas defensas y un decente ataque físico. Su combinación de tipos es de las mejores que puede tener un tipo planta, ya que al combinarse con el acero, hace que solamente tenga dos debilidades, una al tipo lucha y una por cuatro al tipo fuego, y si querías pegarle, tendrías que tener mucho cuidado por su habilidad punta acero, que causa daño al Pokémon oponente cuando Ferrothorn recibe un ataque de contacto, y si esto lo sumas con el casco dentado, el daño será considerable. Su papel de tanque lo hace excelente, porque es difícil tumbarlo de un golpe, encima tiene ataques molestos como drenadoras, que le va quitando puntos de vida a los rivales en cada turno, por lo que también se le solía ver con restos para curar todavía más su vida, lo podías llevar con desarme para quitar objetos, onda trueno para paralizar, e incluso meter las púas o las rocas puntiagudas en el campo. Y para atacar no se queda para nada atrás porque tiene latigazo, y aunque tiene una muy baja velocidad, uno de sus ataques más fuertes es girobola, que entre más lentos el usuario, más daño hace. Ferrothorn era la pesadilla de varios legendarios, y también de muchos Pokémon del tipo hada, técnicamente si no tenías un Pokémon del tipo lucha, o sobre todo uno del tipo fuego, era imposible debilitarlo, y lo mejor es que se adapta perfectamente a los formatos, desde la quinta generación hasta la octava, ha sido realmente útil, con las formas Gigantamax hizo un buen trabajo y fue de los mejores. Increíblemente no lo hemos visto en la novena generación, porque no fue programado, y está ya interesante que lo metieran en un futuro, para ver cómo se desenvuelve en este meta. Solamente porque los Pokémon del podio están muy rotos, o han tenido más presencia en VGC, Ferrothorn se queda con este lugar, pero es de los tanques más poderosos de la saga, y posee uno de los historiales más completos, de entre los Pokémon del tipo planta. Hemos llegado a los tres mejores Pokémon del tipo planta, con la medalla de bronce se lo va a quedar uno de los Pokémon más ofensivos de la franquicia, y podría ser considerado el mejor ultraente. Hablamos de Kartana, sus estadísticas son una completa locura, su ataque físico es descomunal, y su defensa física y velocidad es muy buena. Su combinación de tipos es la misma que la de Ferrothorn, planta a cero, que tiene pocas debilidades, haciendo que no tenga casi preocupaciones a la hora de defender. Su habilidad ultra impulso, sube su ataque físico si llega a debilitar algún Pokémon, y sabiendo todo el daño que pueda hacer, les aseguro que no será tan difícil activarla. No tendrá una gran variedad de movimientos, pero solamente con hoja aguda, espada santa y desarme, podría reventar a cualquier Pokémon que se le cruce por enfrente. Y desde que fue introducido a la séptima generación, su participación en torneos ha sido muy relevante, ganando uno en 2018. En la octava generación, simplemente siguió haciendo de la suya, siendo la pesadilla de Pokémon como Kyogre o Gastrodorn. Lamentablemente, si se llega a encontrar con un tipo fuego, la puede pasar realmente mal, ya que tiene muy pocas soluciones contra ese tipo. Y si vemos su baja defensa especial, pues no duden que de un lanzallamas puede ser reventado. Y así como Ferrothorn, Kartana no ha sido introducido en la novena generación. No obstante, solo con las dos generaciones en las que ha estado presente, nos ha dejado claro el potencial que tiene, y la presencia que ha tenido en VGC ha sido increíble. Si ya de por sí los ultraentes resultaron ser muy buenos, pues Kartana es de los mejores de este grupo, y decir esto no es poca cosa, colocándose en el tercer lugar de este video. El siguiente escalón es la medalla de plata, y siguiendo con el lema de que las apariencias engañan, sin duda Among Us es una de las sorpresas más grandes del competitivo. Su stat más alta son sus puntos de vida, y se encuentra mayormente equilibrado, exceptuando por su baja velocidad. Tiene la misma combinación de tipos que Venus, aunque no es la gran cosa. Sus dos habilidades son interesantes, efecto espora, que tiene una probabilidad del 30% de dormir, paralizar o envenenar, y regeneración, que es la más usada, donde el poseedor recupera un tercio de sus PS, cuando sale del combate, lo que de cierta manera le ayuda a tener más aguante. Hasta ahora no hemos mencionado nada impresionante, porque lo realmente importante se encuentra en su set de movimientos. Está más encaminado a ser un Pokémon de desgaste y de apoyo, teniendo uno de los mejores movimientos de estado que puede tener un Pokémon, espora. Es el único ataque que puede dormir a los rivales con un 100% de precisión, y este efecto de estado es prácticamente el mejor de toda la saga, ya que puede anular a cualquier Pokémon por varios turnos. Además de esto, aprende polvo ira, que lo que hace es dirigir todos los ataques hacia él, para que tu compañero tenga vía libre para atacar, bola de polen, que además de tener una buena potencia, si lo usas en un compañero, a este le curará la mitad de la vida, niebla clara, por si algún Pokémon se quiere aumentar las estadísticas, y para atacar tiene bomba lodo. Amongoose es un Pokémon muy molesto en VGC, ya que si no sabes cómo lidiar con él, prácticamente te vas a botear toda la partida. Sus capacidades para dar soporte al equipo son únicas, y pocos pueden presumir de tener algo así. Es el Pokémon más consistente de todo este video, ha aparecido desde la quinta generación en VGC, hasta la actualidad, ganando de hecho, el campeonato de VGC 2015, y el de VGC 2023, el más reciente que hemos tenido. Claramente tiene algunos counters, como el ataque Mofa, que prácticamente lo deja muy vendido, no pudiendo hacer ningún ataque de estado, o algún Pokémon realmente poderoso, en cuanto a estadísticas ofensivas, que lo puede debilitar rápidamente, aunque en verdad existen muy pocos. ¿Quién diría que un hongo que aparenta ser una Pokéball, fue una criatura tan buena en competitivo? Y cuando me enteré de lo útil que era Mongoose, yo no me lo podría creer, y es el segundo mejor Pokémon que existe del tipo planta. Después de una larga lista, ¿cuál será el tipo planta más fuerte de todos? Pues viene directamente de la región de Galar, y es justamente su inicial, que se convirtió en no solo el Pokémon de tipo planta más fuerte, sino también es de los más usados de la actualidad. Rilaboom se destaca por la parte física, y sus puntos de vida. ¿Se acuerdan que les dije con Tapu Bulu, que existe un mejor Pokémon con su habilidad? Pues es Rilaboom, que con la habilidad oculta, Herbogenesis, aprovecha el campo de hierba de una mejor manera, en gran parte gracias al movimiento Fito Impulso, que justamente en este campo tiene prioridad, y en la octava generación, estaba tan roto que tuvieron que nerfearlo, bajándole la potencia, pero aún así sigue siendo un ataque muy fuerte. Sus demás ataques no se quedarían atrás, y son excelentes para VGC. Tenemos ida y vuelta para poder ser cambiado y hacer daño, sorpresa para retroceder a sus rivales, desarme, puño drenaje, masazo, y fuerza equina para dar de cobertura, contra los tipo veneno, acero y fuego. La situación de Rilaboom, se resume en que es lo suficientemente voluminoso, para aguantar ataques. Gracias al campo de hierba, da como consecuencia, que puede hacer mucho daño. Su set de movimientos es buenísimo, para combates dobles, y encima puede dar soporte a sus compañeros. Los resultados del inicial de Galar, hablan por sí solos. Ganó el mundial de VGC 2022, y quedó en segundo lugar, en el mundial de VGC 2023. Y aún con todos los Pokémon que se han metido en la novena generación, aún se sigue posicionando, como uno de los más usados del meta. Lleva muy poco tiempo existiendo, y lo que ha hecho, ha sido histórico. Es como si se tratase de un Incineroar, pero del tipo planta. En verdad, estuvo muy reñido, entre Among Us y Rilaboom, para llevarse el primer lugar. Por lo que cualquiera de los dos, en el futuro puede tomar el lugar del otro. Pero por ahora, Rilaboom está en un buen momento, y es hasta ahora, el mejor Pokémon de tipo planta, que hemos tenido en toda la saga. Si les gustaría ver más videos así, pero con los otros tipos, apoyen este video con un like, y una suscripción. Y comentenme acá abajo, qué otro video les gustaría ver, ya que los leo a todos. Entonces dime para ti, ¿Cuál es el mejor Pokémon de tipo planta? ¿Cuál es el mejor Pokémon de tipo planta?